También creo, en mi opinión, que el debate sobre la elección directa popular de jueces en estos tiempos, así como la política feroz que se va a ver acá en México, si se llegarán a aprobar las elecciones de jueces en el 2025 y el 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido, la cual, esta relación depende de la confianza de las inversiones que se tienen que hacer aquí en México para lograr la prosperidad del pueblo de México. Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los carteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas.